Voimia de París Con traje de cancan posabas para mí y yo con devoción pintaba compasión tu cuerpo fatigado Hasta el amanecer, a veces sin comer y siempre sin dormir La bohemia, la bohemia era el amor, felicidad La bohemia, la bohemia era una flor de nuestra edad Debajo de un quinque en la mesa del café feliz nos reunía Hablando sin cesar, soñando con llegar la gloria a conseguir Y cuando algún pintor hallaba un comprador y un lienzo le vendía Solíamos gritar, correr y pasear alegres por París La bohemia, la bohemia era jurar que yo te amé La bohemia, la bohemia era soñar que yo podré Veníamos salud, sonrisa, juventud y nada en los bolsillos Con frío y con calor, el mismo buen humor Bailaba en nuestro ser, luchando siempre igual Con hambre hasta el final, hacíamos castillos Y el ansia de vivir nos hizo resistir y no desfallecer La bohemia, la bohemia era mirar y amanecer La bohemia, la bohemia era soñar con un querer Regrese a París, cruce su niebla a Grecia y lo encontré cambiando Las lilas ya no están, ni suben al desván Moradas de pasión, soñando como ayer Ronde por mi taller, París, ya lo derrumbaron Me han puesto en su lugar, abajo un cacetar y arriba una pensión La bohemia, la bohemia que yo viví, su luz perdió La bohemia, la bohemia era una flor y al fin murió La bohemia, la bohemia que yo viví, su luz perdió La bohemia, la bohemia que yo viví, su luz perdió